China también está de celebración. Ya ha entrado en el año de la cabra, uno de los signos del zodiaco que menos gusta a los chinos. Aún así han celebrado su llegada por todo lo alto, con fuegos artificiales y petardos para espantar la mala suerte. Hoy celebran su año nuevo lunar. Vamos hasta Pekín para saber cómo lo van a celebrar. Pekín, Sara Romero. Lo primero que hacen los chinos el día de año nuevo es acudir a templos como este del centro de Pekín. Aquí queman incienso y también escriben sus deseos en tablitas rojas como estas que luego quedan colgadas durante todo el año. Y es que estos días la lista de supersticiones es infinita. Por ejemplo, hay que llevar algo rojo, no hay que barrer la casa hasta el quinto día porque se barre la buena suerte y hay que colgar farolillos rojos en las casas para ahuyentar a los malos espíritus. Hoy todos los que vemos aquí tienen cara de sueño porque entre pólvora y fuegos artificiales la noche ha sido larga. Se agarra una traca con miles de petardos y a correr. Entre fuegos artificiales comienza el año de la cabra y se felicita así. Este año el gobierno ha reducido los días para comprar los fuegos porque contaminan y las ventas han caído un 20%. Aún así este joven llena su furgoneta de cajas gigantes. Se ha gastado cerca de 3.000 euros. No contaminan tanto porque son ecológicos. Además nos dan suerte. Son días de supersticiones. Hay que decorar las puertas, regalar sobre rojos con dinero y en vez de uvas hay que comer las tradicionales empanadillas de carne y verduras. Cuesta mucho hacerlas pero simbolizan salud y hay que comerlas. Aunque el signo de la cabra significa que vienen tiempos difíciles, los chinos no quieren dejar de celebrar su fiesta más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!